perfecto entonces si me si hay un problema con el sonido me hace unos gestos pues vamos a empezar si esta sería la última sesión vale y quería trabajar quiere decir algo que decir algo ahí todo bien vale vale pues esta sí quería trabajar la parte superior bueno hemos trabajado un poco para la zona torácica la parte superior de la columna los hombros un poco entonces vamos a hacer unos movimientos que hicimos esta ya es la séptima semana que hemos hecho las clases en Gai Biel empezamos en 15 de julio ya estamos finales de agosto realmente es la última semana de agosto entonces vamos a empezar tumbados tumbadas vale en la posición de semisupino eso es vale perfecto entonces quería si la secuencia es un pelín diferente bien pero vamos a tomar un momento para conectar con nuestros cuerpos en esta posición tienes las rodillas hacia arriba los pies separados y paralelos y es interesante poner la mano sobre la tripa bueno la zona bajo del ombligo para sentir la respiración en la zona abdominal y separar los codos bien entonces tienes los codos lo más lejos posible del cuerpo para tener una sensación de apertura por el pecho digamos ensanchamos la zona torácica así y vamos a hacer los ojos sintiendo la respiración un momento de reposo de relax aquí en semisupino antes de entrar a la secuencia y vamos a observar cómo estamos esta mañana y claro si estamos muy activos activas quizá hay un poco de agitación mental, físico o puede ser que estamos todavía dormiendo un poco en el cuerpo dormido lo que sea vamos a simplemente observar y conocer sin ninguna expectativa sin juzgar de alguna manera sin juzgar el yoga va a cambiar nuestra experiencia seguro vamos a quedar diferente después de la sesión entonces vamos ahora a poner los pies juntos y separar las rodillas esa es apertura de la pelvis ¿vale? y vamos a empezar a activar la zona superior de la columna entonces los brazos van arriba de la cabeza a lo largo del suelo y estiramos los brazos esto es relativamente sencillo los pies juntos con las plantas de los pies juntas y estiramos los brazos y vas a notar un estiramiento por la zona torácica a torcer el cuello y luego vamos a poner las palmas juntas y puedes cruzar los pulgares y dar un poquito más como hacemos el cuerpo lo más extendido posible desde la pelvis hasta los dedos de la mano y relajamos bien vamos a recoger las piernas juntas ahora entrelazamos la mano la mano es entrelazada así y toda la palma estaca la cabeza flotamos los pies y piernas estaca el cuerpo entonces con inhalación estiramos los brazos y piernas para hacer un L y con la exhalación relajamos piernas hacia ti manos hacia ti y repetir muy sencillo inhalo estiro piernas y brazos codos hacia adentro exhalo recojo movimiento para también estimular la zona torácica inhalo estiro la pierna hacia la vertical los brazos a lo largo del suelo exhalo relajo vamos a hacer dos o tres más las manos entrelazadas bien exhalo recojo inhalo estiro y la próxima vez que inhalamos vamos a extender las piernas los brazos vamos a mantener la forma del L un poquito más esta vas a notar la zona torinal intentar juntar o acercar los codos los codos hacia adentro pies juntos estirando piernas respiro aflojando el cuello y relajamos pies otra vez en el suelo en semisupino ahora la mano es detrás de la cabeza ya hicimos esto ya varias veces los pies en el suelo esta también es para activar la zona abdominal para también vamos a sentir un estiramiento en la zona torácica entonces con la exhalación miramos entre las piernas y con la inhalación bajamos es muy suave bueno depende cada uno exhalo miro entre los piernas los piernas inhalo abajo mantener los codos anchos levantar con tu exhalación claro vas a sentir esto en la zona abdominal pero también querías estirar la zona torácica el cuello también vamos a hacer dos más exhalo mirando entre las piernas inhalo bajo última vez vamos a levantar respiro si puedes mantener la posición intentar relajar el cuello mirando entre las piernas y relajamos inhalamos bajamos hacia el suelo ahora flotando las piernas paralelas con el suelo rodillas juntas pies juntos y vamos a hacer lo mismo exhalo recojo hacia las piernas inhalo bajo quizá esto es un poco más potente exhalo recojo inhalo repuesto repetimos dos o tres cuatro cinco exhalo y relajamos otra vez hacia el suelo ponemos otra vez pies en el suelo palmas sobre la tripa extender el cuello respiro y ahora vamos a extender las piernas a lo largo del suelo y los brazos arriba de la cabeza haciendo un cuerpo extendido la más extendida posible si quieres cruzar los pulgares extendemos y vamos a llevar los pies hacia la izquierda y luego los brazos y el tronco hacia la izquierda también ya hemos hecho esto seis veces doblando el cuerpo hacia la izquierda si quieres pasamos pierna derecha por encima la izquierda pierna derecha por encima la izquierda para hacer parece como un plátano a veces llamamos esto la postura del banana sentiendo el estiramiento por todo el lateral respiro la pelvis paralelo con el suelo respirando ahí sentiendo el estiramiento en los laterales del cuerpo y vas a anotar también en los hombros su torácica inhala vamos hacia el centro centrándonos un momento y luego el revés entonces piedras hacia la derecha brazos hacia la derecha cruzando la pierna izquierda sobre la derecha y hacemos la forma del plátano para hacia tu derecha estirando doblando suficiente para sentir un estiramiento la mirada puede hacer hacia arriba o incluso puedes mirar hacia la derecha respiro bien sentiendo el estiramiento en los laterales respiro inhalo vamos hacia el centro vamos a poner la mano ahora detrás de la cabeza recoge la pierna y vamos a llevar las piernas hacia tu izquierda hacia un torsión vale entonces abrimos el pecho codos en el suelo piernas hacia la izquierda intentaré llevar las piernas hacia más o menos perpendicular con el cuerpo ya también hemos hecho esto con un inhalación estiramos pierna derecha y con la exhalación doblamos acordamos esto inhalo estiro la pierna derecha exhalo doblo también es una postura para mantener abierta el pecho pero trabajamos la zona de la nalga efectivamente la nalga derecha en este caso inhalo estiro la pierna derecha como estamos golpeando algo que está hacia nuestra izquierda próxima inhalación vamos a estirar la pierna mantener la posición y girar el pie hacia el techo girar el pie derecho hacia el techo es como una rotación externa en la pierna derecha mantener más o menos un rodillo sobre otro los los muslos paralelos respiro es potente vas a sentir como que estás trabajando bien la nalga es muy bueno para fortalecer la nalga y alrededor del sacro si tienes problemas en la zona del sacro lumbar es muy buena esta postura para fortalecer y liberar tensiones y mantener el pecho abierto exhalo doblo la pierna inhalo voy al centro y vamos a cambiar el sentido yo voy a cambiar mi posición porque tengo una pared entonces ahora las piernas van hacia tu derecha y lo mismo inhalo estiro pie izquierda exhalo doblo es como golpeando hacia tu izquierda inhalo estiro exhalo doblo intenta mantener ambos codos en el suelo la mirada incluso puedes poner hacia la izquierda inhalo estiro pierna exhalo doblo la mirada hacia la izquierda pecho abierto codos anchos sentiendo el estiramiento en la nalga de izquierda próxima inhalación vamos a estirar la pierna girar quizá vas a notar diferente esta pierna yo noto esta pierna más flojo mi izquierda girando girando la pie hacia el techo en rotación externa en la pierna izquierda mantenemos las piernas un poco separadas y los muslos paralelos mantener la posición es potente yo noto que estoy trabajando bien la nalga trabajamos los rotadores de la cadera que suelen sufrir los rotadores las nalgas el pirimidal es muy típico que está muy contraído exhalamos vamos hacia el centro con inhalación y vamos a girar ahora hacia un lado y ponemos en una posición sentado que realmente cada uno puede decidir cómo se hace yo voy a sentar sobre mis pies pero si esto no es muy cómodo se puede sentar sobre como pies cruzados así vale si tienes un cojín o algo se puede poner el cojín abajo de la nalga también voy a sentar sobre los pies y las manos juntas vale vamos a trabajar la zona esta secuencia hacemos hace ya siete semanas entonces entrazamos los dedos bien hasta las raíces de los dedos y extender los brazos con palmas hacia adelante coros hacia adentro y estiramos brazos hacia arriba incluso la mirada puede ir arriba exhalamos bajamos vamos a hacer un par de movimientos paralelo con el suelo inhalo miramos hacia arriba exhalo bajamos los brazos paralelo con la próxima inhalación solo llevamos los brazos arriba la mirada hacia adelante y estira desde las nalgas hasta las palmas las palmas hacia el techo incluso podemos cerrar los ojos un momento sentiendo el estiramiento en los brazos y hombros se llama postura de la montaña avatarsana codos hacia adentro y exhalamos bajamos brazos observamos cual de los dos índices está encima entonces vamos a cambiar el otro índice encima y enraizala bien enraizala bien las manos vamos hacia adentro y otra vez hacia arriba los codos hacia adentro mirada hacia adelante cerra los ojos entiendo el estiramiento esta zona suele estar contraída hombros cuello y bueno los hombros y cuello la zona torácica muy típico que que lo tenemos contra estaba dando masaje a mi madre es un buen regalo para mi madre que tiene bastante tensa su cuello así en par de dios vale con inhalación vamos a abrir los brazos anchos así y relajamos un momento la mano en la trita sobre el regazo relajamos un momento los ojos respiro aflojo los brazos y otra vez los brazos altura los hombros y ya si acuerdas esto los dedos van hacia los hombros así como dos alas y vamos a hacer pequeños círculos en un dirección una dirección cada vez el círculo más grande hasta el punto que vas a bueno vas a sentir o notar como la zona un poco cruciente a ver si pueden tocar los codos delante del cuerpo sería imposible tocar detrás tendrías tendrías hombros de goma si pueden tocar detrás vale y luego volvemos hacia el centro para el revés cambiamos dirección empezamos con círculos grandes y poco a poco vamos reduciendo hemos cambiado la dirección del círculo poco a poco pequeño 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 y volvemos extender brazos y relajamos las manos brazos en el regazo cerramos los ojos una pausa sintiendo el cuerpo si si esta posición con las piernas ya es incómoda puedes cambiar a pianos cruzados por ejemplo y vamos a extender los brazos otra vez y ahora vamos a hacer hasta 30 círculos pequeños así como círculos en una dirección esta parece muy sencillo o muy flojo pero luego vas a notar después de unos 10 15 movimientos se va intensificando y la intención es tonificar la zona de los hombros y zona torácica círculos yo no estoy contando pero vamos a hacer hasta el punto que ya se cansa la mirada puedes llevar hacia adelante bien y relajamos un momento en el regazo y otra vez para la dirección opuesta entonces si estaba teniendo dirección cambia la dirección no pasa nada si repetimos el mismo círculo para intentar cambiar bien círculos así respirando liberamente la mirada hacia adelante los brazos más o menos altura de los hombros y relajamos bien última cosa aquí para los hombros la posición senta los brazos hacia adelante y vamos a cruzar un coro sobre el otro y intentará entrelazar los antebrazos voy a cambiar mi ángulo para que puedas ver es un coro sobre el otro e intentará levantar los coros la altura de los hombros y los antebrazos perpendicular con el suelo es un postula clásica llama Garudasana que es la águila respiro relajamos los brazos cambiamos el sentido entre brazos para adelante luego otro codo por dentro intentará entrelazar los antebrazos coros a la altura de los hombros respiro bien liberamente intentará bajar los hombros lejos de las orejas bien respiro y relajamos bien vamos a ir hacia una posición de cuatro apoyos entonces si cuatro apoyos que ya hemos visto vamos a hacer unas variaciones aquí entre las palmas abajo de los hombros y las rodillas debajo de la cadera los pies separados el principio me gusta ver que enfocamos en la zona entre los homoplatos entonces con la exhalación intentará abrir la zona entre los homoplatos postura del gato y con la inhalación extendemos del externón hasta el mentón hackeando la zona torácica con la exhalación intentará recoger y abrir entre los homoplatos apretando el suelo con la mano suavemente y inhalo debotamos la perla hacia adelante para el énfasis y más en la zona torácica exhalo intenta flexionar la zona torácica abrir el espacio entre los homoplatos con la inhalación extensión por la zona torácica cada una con su ritmo exhalo postura del gato o gata y inhalo postura de la vaca es como la vaca mirando la luna la imagen exhalo para movilizar la zona torácica una vez más bien y volvemos hacia posición neutral con la columna neutra y pies y pierna juntas para ir con el equilibrio esta se llama postura del tigre con inhalación estiramos un brazo y la pierna opuesto exhalo vuelvo hacia el centro inhalo al otro lado inhalo extender exhalo cuatro apoyos inhalo extender alternando un lado con el otro inhalo extender respirando esto es un poco más parece muy sencillo pero es muy bueno para fortalecer el cuerpo digamos la cadena muscular postural se llama lo que nos ayuda a mantener nuestra postura de pie o sentado va fortaleciendo toda la musculatura abdominal o la columna respiro con la inhalación extensión una exhalación mover a cuatro apoyos vamos a reposar un momento postural del niño la cabeza en sobre las manos en el suelo separando los codos aflojar completamente aquí soltar un momento respirando reconectar con tu respiración aquí con la posición del niño se puede sentir la tripa la zona abdominal con los movimientos de la respiración intentar centrarse en tu cuerpo es muy importante queda o conecta con el cuerpo para ver cómo estamos respirando inhalo cuatro apoyos esta es una variación de cigre cigre 2 podemos llamar es un poco más intenso aún entonces la idea es alcanzar detrás para la pierna opuesta entonces extendemos un brazo adelante intenta recoger la pierna que claramente es imposible mantener el codo en línea con su hombro ahora vamos como andando así alternando con la inhalación alcanzo detrás exhalo cuatro apoyos mantener el codo hacia la línea medial medial entonces intenta recoger tu codo hacia adentro esto para nada es bueno yo he practicado esto pero la primera vez que hicimos esto me parece muy intento recojo la pierna y claramente no vas a llegar pero es la intención vale una vez más es para movilizar el hombro vale relajamos otra vez la cabeza en el suelo sobre la manos relaja la cabeza cuello sentiendo tu respiración respiro y una una postura más de cuatro apoyos cuatro apoyos otra vez aquí también hemos hecho esto una vez entonces pierna derecha detrás doblamos la pierna derecha e intenta recoger con la mano izquierda y pierna derecha con la mano izquierda miramos hacia el suelo la pelvis mantenemos para hacer un postura de equilibrio se puede activar la pierna derecha detrás restira el brazo exhalamos relajamos cambiamos la pierna izquierda detrás doblamos luego vamos a llevar el peso hacia la mano izquierda recogemos el pie izquierda con la mano derecha estamos haciendo opuestos respiro ahí si quieres más intenso activa la pierna izquierda apretando la mano empujando la pierna izquierda detrás y relajamos bien ok desde aquí un paraposturas de reposo estamos en cuatro apoyos vamos a pasar la mano derecha vale por encima y mirar hacia la izquierda vale entonces la mano derecha va por la izquierda y miramos hacia la izquierda reposamos la cabeza en el suelo vale para estirar el hombro derecho cuidado con tu cuello respiramos aquí un par de minutos reposando el peso conecta con tu respiración sentiendo el peso ahí en tu hombro derecho y aquí con cuidado otra vez movemos a cuatro apoyos y vamos hacia el otro lado entonces brazo izquierdo hacia la derecha cabeza en el suelo y el peso va hacia el hombro izquierdo se puede separar un poco las rodillas estirando el brazo izquierdo usando la fuerza de la gravedad en postura tranquila pero tiene la intención de estirar abrir el hombro izquierdo estiramos bien inhalamos con inhalación otra vez cuatro apoyos y reposamos otra vez postura del niño postura del niño relaja la cabeza en la mano sobre el suelo conectando con tu respiración sentiendo la zona torácica los hombros y el cuello bien con inhalación volvemos a cuatro apoyos un poquito más trabajo en tono para tonificar pie de puntillas y levantamos la pelvis ya hemos visto esta postura varias veces los pies separados la distancia más o menos las caderas incluso un poco más la cabeza en línea con los brazos y con inhalación vamos a la plancha alta entonces bajamos la pelvis peso en los brazos exhalo subo vale vamos a hacer cinco o seis si cinco o seis demasiado pues dos o tres está bien peso hacia la mano brazos exhalo lo veo importante estas posturas para crear tono en todo el cuerpo tonoficar la parte frontal para mantener esta cadena muscular postural nos ayuda a estar de pie sentado y respiro o inhalamos vamos hacia la plancha alta se llama y exhalamos postura del perro otra inhalación bajamos rodillas vamos a simplemente sentar sobre los pies un momento y quería incorporar un postura del pie entonces postura de cuatro apoyos vale postura del perro vale pie vamos a ver no pasa nada si vamos en diferente dirección el pie derecho adelante y luego vamos a girar hacia tu izquierda para estar en esta posición vale entonces estamos como pies paralelos y luego vamos a reposar el tronco hacia el suelo dejarlo caer la cabeza aflojando cuello ya conocemos esta postura la apertura de la pelvis piernas extendidas activas y intentar aflojar el cuello dependiendo de tu flexibilidad se puede estirar más o menos las piernas si es muy intenso para ti dobla las piernas un poquito aflojando el cuello y con inhalación vamos a girar otra vez hacia la derecha y postura del perro vale es como postura muy secreto ahora pierna izquierda adelante y vamos a girar hacia derecha y lo mismo vamos a doblar hacia las piernas si quieres separar más los pies girando para abrir toda la parte posterior de la pierna pero quiero enfatizar aflojar el cuello y los hombros aflojar el cuello y los hombros aflojar vale para trabajar con la gravedad la gravedad llevando tu cabeza hacia el suelo vale con inhalación vamos a girar hacia la izquierda con cuidado postura del perro y postura del cuatro apoyos y postura del niño vamos a reposar descansar muy bien estirando ya las piernas vamos a estirar las piernas bien cabeza cuello conecta con tu respiración respiro inhalo cuatro apoyos esta postura también ya hemos visto que se llama el tripode entonces vamos a llevar el pie izquierdo por fuera vale bueno voy a intentar mantenerla en la cámara izquierda por fuera y mano derecha en el suelo rodilla derecho en el suelo y vamos a girar hacia tu izquierda vale entonces si no es muy cómodo poner reposicionar tu mano derecha abajo del hombro y giramos con la intención de llevar peso hacia la mano derecha si tienes tu equilibrio brazo izquierdo hacia arriba y abrir el pecho mantienen esta es una postura que se usa pilates la rodilla derecha en el suelo vamos a cambiar sentido manos en el suelo rodillas en el suelo voy a extender mi pierna derecha por fuera ahora estoy girando hacia mi derecha primera posición mano derecha en la cadera si tienes tu equilibrio brazo derecho hacia arriba incluso puedes mirar hacia arriba peso va hacia el lado izquierdo hacia la mano izquierda respiro expirando intentadamente en ambos boles costales paralelos y exhalamos bajamos bien uy esto es muy intenso vamos a bajar esto le vamos a boca abajo es decir si completamente en el suelo vale y simplemente vamos a reposar sobre los antebrazos pongo mis palmas juntas es muy bastante suave esta posición los pies separados y vamos a levantar el pecho vale los coros abajo de la los hombros mirando hacia el horizonte esta se llama la postura de la esfinge y respiramos aquí entonces suavemente levantamos el pecho extendiendo desde digamos el hueso público hasta el mentón toda la parte frontal estamos alargando tirando suavemente levantar levantar la coronilla las piernas puedes tener suavemente activas suavemente activa extensión de la columna extendiendo desde el hueso público hasta el mentón toda la parte frontal del cuerpo vale respiramos y con una exhalación un poco vamos bajando simplemente reposa la cabeza en el suelo se puede girar la cabeza en un lado tomamos un momento aquí sentiendo tu respiración contra el suelo respiro vale vamos a hacer un par de cosas basado en la posición de shalabhasna entonces la frente en el suelo ahora las manos a altura de los hombros perdón pecho hemos visto esto ya la semana pasada entonces los brazos a tu lado la mano altura del pecho y los codos hacia adentro entonces con inhalación vamos a mirar hacia la izquierda como si fuera mirando el pie izquierdo y con la exhalación bajamos pero no fosamos el cuello para nada es como muy suave y nada vamos a mirar como si fuera mirando el pie derecho levantando el pecho exhalo frente en el suelo parece muy sutil muy suave pero es potente inhalo mirando hacia la izquierda vamos alterando entre izquierda y derecha pero importante que no fosamos la cabeza ni el cuello mirando miro detrás levantando el pecho exhalo abajo coros coros hacia adentro y vas a sentir que estás activando toda la zona torácica bueno también las nalgas pero adentro pisamos la zona torácica una vez más encargado pero hacia adentro y relajamos la frente en el suelo vale esta es un poco más compleja entonces yo creo la primera secuencia mejor que vais mirando entonces voy a poner las palmas detrás de mi pelvis y hacemos con dos respiraciones vale voy a mostrar y luego podemos probar con inhalación levanto mi brazo izquierdo adelante exhalo con la exhalación y con la inhalación voy a hacer como una especie de saludo hacia mi izquierda y con la exhalación bajo el suelo voy a repetir otra vez en el otro lado con un exhalación brazo derecho adelante inhalo un saludo hacia mi derecha exhalo brazo hacia la pelvis cabeza en el suelo voy a repetir una vez más para que podáis ver y inhalo luego exhalo brazo adelante mirando adelante inhalo giro y mira como una especie de saludo muy curioso exhalo vuelvo el suelo vale y voy a repetir una vez más en mi lado derecho exhalo adelante inhalo giro saludo exhalo vuelvo vale vamos a hacerlo juntos juntas vale todas manos sobre la pelvis vamos hacia arriba y la frente en el suelo entonces inhalamos luego con exhalación brazo izquierdo adelante levanta el pecho inhalo mido hacia mi izquierda y exhalo vuelvo el suelo palmas a su sitio cabeza en el suelo inhalo exhalo brazo derecho adelante inhalo un saludo exhalo vuelvo al suelo los pies quedan en el suelo vamos a respirar un momento clarificar lo que estamos haciendo bastante fluido todo entonces inhalamos luego exhalo brazo izquierdo adelante mirando adelante inhalo mirando hacia la izquierda salido exhalo vuelvo el suelo vamos a repetir al otro lado inhalo exhalo brazo derecho adelante inhalo miro salido exhalo vuelvo al suelo vamos a hacer una vez en cada lado más bastante potente exhalo brazo izquierdo adelante inhalo el salido exhalo exhalo vuelvo última vez inhalo exhalo brazo derecho adelante inhalo miro hacia mi derecha exhalo vuelvo hacia el suelo reposo reposo aquí vamos a cambiar la posición a postura del niño que en principio es más relajante la cabeza sobre las manos o el suelo afloja los hombros sentiendo el trabajo que es un trabajo potente para toda torácica los hombros incluyendo el cuello la cabeza reconecta con tu respiración conectando con tu respiración y en la zona de la tripa la zona dominó bien vamos a ver así ya vale inhalo vamos a poner cuatro pues luego pie bien adelante si tienes un cojín o ladrillo se puede sentar sobre el cojín y extendemos la pierna delante ya estas son posturas familiares entonces vamos a levantar la pierna derecha cruzamos si podemos si podemos cruzar pie derecho hacia la izquierda abrazamos la pierna y levantamos la columna es como usa los brazos para extender la columna hacia arriba creciendo tu columna quizás mejor pero voy a cambiar mi ángulo para que veáis mejor entonces si intentas levantar la columna entonces vamos a ver si brazo izquierdo por arriba extendiendo y luego brazo izquierdo por detrás brazo hoy no si paramos otra vez adelante vale entonces brazo derecho arriba brazo derecho detrás y luego brazo izquierdo adelante y abrazamos la pierna derecha si estás haciendo el revés pues bien estamos girando hacia la pierna que lo tienes arriba entonces yo estoy girando hacia mi derecha mi pierna derecha está en la vertical y estoy girando hacia mi derecha y si quieres trabajar el cuello en otra manera miramos hacia delante a mí me gusta esta posición me deja ensanchar mejor los hombros mi mirada es hacia el pie que está delante pero el tronco giro el revés entonces hay una contra movimiento ahí interesante giramos hacia la derecha pero la mirada hacia delante intenta bajar los homoclatos alejar los hombros de las orejas exhalamos hacia el centro cambiamos sentido entonces mi pierna izquierda por arriba brazo izquierdo por arriba extensión giro brazo derecho abrazando la pierna izquierda y intenta levantar el esternón y luego miramos hacia delante para el tronco el tronco hacia tu izquierda la mirada hacia delante respiro sentiendo una absorción suave por la columna pero más que nada es interesante para crear espacio en el pecho y espacio en los hombros activando la pierna derecha respiremos puedes cerrar los ojos un momento es un postura bastante sutil debería ser más o menos calmante esta postura tranquilizante no es muy dramática no hay demasiado esfuerzo exhalamos vamos hacia el centro y vamos a separar las piernas ancha así y si más o menos separando igual ambas piernas intentar llevar las nalgas detrás y extendemos brazos por arriba ya hemos visto esto vamos a girar hacia la derecha y doblar hacia la derecha a ver dónde llega la mano no pasa nada dónde llegan estas posturas hay mucha variación entre las personas alguna gente se puede doblar fácilmente hacia la pierna y otros no pero el beneficio es para todos entonces la flexibilidad estaba hablando ayer con una amiga que me fue a otra ciudad a visitar una amiga de hace muchos años del yoga y ella está empezando a dar clases de yoga y me dijo bueno el yoga una alumna mía solo dice que el yoga es para gente flexible pero esta realmente es una equivocación el yoga es para todo el mundo el beneficio para todo el mundo ser flexible realmente es secundario de impotencia inhalo hacia arriba giro hacia mi izquierda exhalo hacia el otro lado y vas a notar una diferencia entre ambos lados es importante no posamos el cuerpo aquí estamos generando flexibilidad pero no desde la fuerza con suavidad la flexibilidad vamos generando con digamos con la disciplina de repetir así otra vez respiro puedes activar las piernas inhalo muy al centro otra vez brazos hacia arriba y vamos a esta vez doblar por digamos en medio por el centro a ver dónde llega la mano se puede extender otra vez el pecho hacia arriba mirada arriba y muy despacio doblando hacia adelante si es muy intenso para ti se puede doblar las piernas vale ha visto que alguna persona hace incluso puedes poner bueno no tenemos tiempo ahora pero puedes poner un rollo abajo la rodilla estamos doblando adelante es un postura para trabajar las piernas pero también las pelvis y también aflojar la columna estira toda la cadena digamos que la trasera del cuerpo toda la parte trasera desde los hombros hacia los pies bien inhalamos movemos hacia el centro recogemos las piernas y vamos a tumbar otra vez en semisupino con los brazos voy a ver ahora perfecto sí entonces los brazos a tu lado es como la penúltima postura entonces vamos a cuidar con el cuello ya ya conocemos esto se llama el puente un dinámico luego puente en estático entonces con la inhalación vamos a levantar piernas perdón pelvis y brazo para hacer un puente y con la exhalación volvemos vale es relativamente sencillo el movimiento inhalo levanto no tienes que levantar demasiado incluso es más interesante tener una sensación de alagar la cintura es decir que cuando levantamos alagamos entre hombros y rodillas como si fuera estirando los laterales del cuerpo entonces hacemos una línea entre rodillas caderas y hombros con con inhalación así arriba con exhalación bajamos atenta a tu cuello no queremos fastidiar el cuello es una zona vulnerable vulnerable como las lumbares y las rodillas vale próxima vez vamos a solo levantar la pelve y entrelazar las manos bajo del cuerpo e intentar andar los coros hacia adentro las palmas hacia la cabeza y entrelazamos las manos postura en estático atenta a tu cuello aquí si quieres puedes levantar más el pecho y en la vez abier los pies los brazos colos hacia adentro respiro aquí también se nota cómo trabajamos la zona básica respiro y con una exhalación un poco suelta la mano brazos bajamos vamos a extender la pierna si tienes un cojín parece que el suelo aquí va hacia la pared porque la pared cada cada vez está inclinado hacia la pared vale extendemos las piernas vamos a hacer una pequeña relaxación y acordamos alaga la zona de la cintura la pelvis hacia los pies se se puede abrazar un momento para ensanchar el espacio entre los homoplatos luego el mentón un poco hacia tu pecho si tienes un cojín para la cabeza vamos a hacer los ojos entonces aunque hemos hecho una secuencia muy cerca del suelo hemos trabajado bastante bien se puede hacer una práctica intensa y potente aunque estamos trabajando muy cerca del suelo incluso me gusta trabajar así de vez en cuando enfatizamos mucho tono muscular de la cadena muscular postural que es decir todo la estabilidad desde arriba hacia abajo del cuerpo vamos a aflojar completamente la pierna observando tu cuerpo un momento puede ser que hemos movido bastante la energía estimulada la energía se puede incluso sentir un poco de agitación en principio por esto es importante tener cinco minutos para descansar después del yoga para que todo lo puede calmar y reposar tranquilizar sentiendo el peso también de los brazos intentar el peso de cada brazo y si puede cerramos los ojos sentiendo el peso de la cabeza que tiene un elemento digamos de introversión esta postura observando también tu columna columna hemos trabajado enfatizando la zona torácica pero seguramente hemos trabajado la zona lumbar también abajo de la columna y importante entender la floja completamente los las caderas sentiendo también las palmas relajadas y sentiendo tu cara intentará digamos aflojar la piel la musculatura pequeña de la cara y no hace falta expresar nada la cara ahora simplemente la cara en reposo y poco a poco dejando entrar el espacio donde estamos la sala esta sala preciosa del museo ahí consciente de este espacio consciente del pueblo mente despertando consciente de los sonidos consciente de tus compañeras ahí en la sala sin prisa vamos a concluir la sesión y para concluir lo que recomiendo es animamos los dedos de los pies y las manos y vamos a girar hacia derecha 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 para reposar un momento ahí y 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 Gracias.